¿Qué tal? Muy buenas tardes. Realmente fue un momento muy emocionante ver que estos representantes de los inmigrantes, activistas pro inmigrantes, estaban mirando ese voto en pantalla. Todos gritaron, había lágrimas en sus ojos, se abrazaban. Es algo por lo que lucharon por mucho tiempo y finalmente, por lo menos, esta primera parte, pues, se hizo realidad. Vamos a ver el reportaje. Pues, tal y como se esperaba, el Senado aprobó el tan ansiado y debatido plan de reforma migratoria. Y aquí en la sede de la coalición del inmigrante, no se perdió ni un segundo de la votación. Esto es un día histórico para millones de personas en este país. Es un día histórico para toda la comunidad americana. Estamos muy contentos de que esto haya pasado, pero también un poco tristes en la medida en que hubo que hacer muchos sacrificios y concesiones a los anti-inmigrantes. El proyecto, que acaba de pasar su más grande prueba, colmó de emoción y alegría a los que aquí estaban reunidos, que han presionado a sus legisladores para que se logre una reforma migratoria que legalice a unos 11 millones de inmigrantes sin documentos. La última vez que llegamos, digamos, cerca a debatirlo, si quiera, fue en el 2007. Entonces, ver que estamos ya llegando a la mitad del camino y que ya aprobamos el Senado, realmente es sentir que sí puede ser. Ahora que el proyecto pasó en el Senado, el mayor reto es que sea aprobado en la Cámara Baja, donde se anticipa enfrentar a la oposición del ala más conservadora, que amenaza con rechazarlo y trabajar en su propia legislación. Por mucho tiempo hemos estado luchando para los millones de personas que están en este país, que necesitan este camino hacia la reforma migratoria. Pero al parecer hoy ya ha sido el primer gran paso. El primer gran paso, pero todavía quedan más. Bien, cuando un dato curioso, nada más que quiero compartir con ustedes, que cuando estaban preguntándole a cada senador si votaba sí o no, estaba pasando la lista y preguntando por qué, si votaba sí o no, pues dijeron Rubio, cuando dijeron Rubio, pues todos en el salón se rieron y dijeron, pues más vale que diga así. Y todos sabemos cómo el senador Marco Rubio ha estado luchando para que esto se haga realidad. Ya con esto regreso a ustedes al estudio. Soy Nara Rosa, reportando en vivo.